¡Jajaja! ¡Ala! ¡No es que no me caí, ¿sabes? ¡No! ¡No me caí, no me caí, no me caí! ¡No me caí, no 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 me ¡Gracias! Y a la gente se está apoyando ¡Ah! ¡No! 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 ¡Soy igual! ¡Yo soy seca! ¡Soy patalita chilena! Como la Samantha... ¡El Aro! ¡Joder! ¡Nooo! Ah, si me voy a saltar. Se sentó así. ¡Toma! ¡Ama, que estaba bien loco! ¡Que estaba bien loco! ¡Es medio pitito, güey! ¡Oye, no, Martín! ¿Está bien loco? ¿Ah? ¡Ah, ah, ah! ¡Este mismo! ¡Bobre, pabre! ¡Oh, ya, pabre, pabre! ¡Mira, el David! ¿Cómo se llama David? ¡El del lado! ¡No, el del lado! ¡Ah, no sé! ¡Ese, bueno, tonto! ¡Gracias! ¡Menir ala, nos ψ makeup! ¡Encanta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!